Música ¿Qué? Bienvenido a la zona de perdedores Creativo, ¿no? Espera, ¿cómo te eliminaron? Intenté llegar a Dorito, pero mi bola llegó hacia el corazón Ah Ja, ¿en serio quedaste eliminado? Esperaba más de ti ¡Calla! Eran dos contra uno Únicamente fue uno y aquel disquete no tenía bola Sí, pero gracias a Mochila, disquete está a salvo Hola, perdedores, fracasados y miserables Algunos de ustedes han eliminado este show y tal vez no tienen chance de volver Gracias Espera, ¿la eliminación es ahora? ¡Bienvenidos! Estos tres perdedores descubrirán quién de ellos será el primer eliminado del show Quien esté a salvo obtendrá una manzana dorada El día de hoy tenemos 51 votos ¡Diamante! ¡Eres el primer a salvo con la mismísima cantidad de 10 votos! ¡Aquí tienes tu manzana! Y entre ustedes dos les tengo malas noticias ¿Eh? ¿Alguno de ustedes será eliminado por el simple hecho de tener un voto más que el otro? Dorito ¡Oh, no! ¡Estás a salvo con 20 votos! En cambio, Esmeralda está eliminado con 21 votos No venía a venir Muchas gracias por hacer eso por mí No te preocupes ¡Sí! El segundo reto es matarse entre todos Tienen que elegir una de estas tres herramientas para derrotar a vuestro oponente Si logras derrotar a tu oponente pasarás a la siguiente ronda Así hasta decidir al último oponente Tienen como objetos un bate, una silla y una llave inglesa Todos los oponentes que hayan sido derrotados estarán en proceso de eliminación Eso significa que solo uno de ustedes estará a salvo Dorito, ¿Cuál de las tres herramientas te vas a usar? Eh... Supongo que uso el bate ¿Disquete? La llave inglesa ¿Diamante? Quiero la silla ¿Mochila? Eh... El bate Ahora que todos tienen su herramienta, podremos empezar con el segundo desafío en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 Primera ronda ¡Mochila contra Diamante! ¡Prepárate para morir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? Segunda ronda ¡Disquete contra Dorito! ¿Disquete con una llave inglesa? No creo que me haga mucho Si no pudo darme con su bola correctamente Tampoco creo que pueda ganarme ¡Oh mierda! ¡Vamos! ¡Última ronda! ¡Mochila contra Dorito! ¡Vamos! ¡Por fin no estuve en mi revancha contra Mochila y Disquet! ¡Felicidades Mochila! Fuiste el último superviviente restante Con tu gran táctica lograste que Dorito Junto a estos perdedores Están en proceso de eliminación Gracias ¡Espectadores! ¡Seguidores! ¡Lo que sea que sean! Voten por cuál de estos tres perdedores Quieren que sea el siguiente eliminado del show Las votaciones terminan en cuatro días ¡Bye! Idea un saludo ¡Sí! ¡Gracias!